La cirugía Má dice que todos tenemos que trabajar Dicen que trabaja, ¿qué hace? Má dice que trabajo para Dios Clarita, denle la bendición al Señor Ya ¿Y usted cree, Návil? Voy a hacer lo que me dé la gana No, si muero Ahora cadávera, patas de cabra Clara, conviertes en algo Escuchen Santa María, venga con nosotros Cura a todos los que tienen el corazón enfermo Cura a todos los que no tienen raíz Cura a todos los que se sienten perdidos Su animal humano está enfermo Yo puedo curarlo Cura a todos los que se sienten perdidos Cura a todos los que se sienten perdidos Cura a todos los que se sienten perdidos